La voz del pastor, escúchale el Evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Muy queridos hermanos y hermanas, qué bueno poder compartir con ustedes esta palabra de Dios, que como dice el profeta Isaías, se parece a la lluvia que cae y que no vuelve a convertirse en nube, sino después de haber fertilizado la tierra. Que la palabra que escuchemos hoy nos ayude a cada uno de nosotros a ser buena tierra, a fertilizar realmente nuestra vida. Comparto con ustedes el Evangelio de hoy, tomado del capítulo décimo de San Lucas, versículos 25 a 37. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo, has respondido correctamente. Haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron. Lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje, llegó a donde estaba él y al verlo, se compadeció. Y acercándose, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino. Y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al posadero y le dijo, Cuida de él y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos tres te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Y él le dijo, el que practicó la misericordia con él. Jesús entonces le dijo, anda y haz tú lo mismo. Este pasaje seguramente lo hemos meditado muchas veces. Pero qué interesante es que la liturgia nos lo vuelva a presentar en el día de hoy. Y lo primero que quiero compartirles a ustedes es, ¿con cuál de estos personajes nos podemos nosotros identificar? ¿Cuál es nuestra actitud habitual en nuestra vida de cristianos católicos? Quizás puede ser esa actitud desentendida del sacerdote, del levita, que nos presenta la parábola. O es quizás la actitud del samaritano. El samaritano siempre era mal visto por los judíos. El samaritano era aquel que no era creyente, no era cumplidor de la ley. Y sin embargo, este que no era un creyente, el Dios Yahvé, fue el que tuvo misericordia con el que cayó en manos de los bandidos. El Evangelio hoy nos quiere invitar a que no podemos amar a Dios a quien no vemos, si no amamos al hermano a quien vemos. A eso nos lleva hoy. Y por eso, sobre todo, el hermano que sufre, el hermano que a lo mejor está enfermo, el hermano solitario, el hermano perseguido, desplazado, a ese estamos invitados nosotros a poderle socorrer y tender la mano. Quizás, muchas veces, no es tanto dar una moneda, una limosna. Quizás lo importante es poder escucharle, poder dedicarle tiempo, poder atenderle. Es más importante que la simple moneda que podamos dar. Hoy entonces, el Evangelio nos hace una invitación a que cada uno de nosotros podamos compartir nuestra existencia con los más necesitados. Que tengamos tiempo para ellos, que realmente tengamos una palabra amiga, de entusiasmo, de poder hacer que su vida, la vida de este hermano, tiene sentido. Yo los invito, hermanos, a que siempre que nosotros nos acerquemos a recibir la comunión, que recibimos el cuerpo de Cristo, también nos acordemos que es importante recibir el cuerpo del hermano, de ese hermano que también es la persona misma de Jesús. Todo lo que hagan a uno de ellos, me lo hacen a mí. Que el Señor nos dé su gracia y que Él nos fortalezca en la fidelidad y el amor. Les imparto mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz Domingo para todos. Feliz Domingo para todos.